Andarca, un acorde llanero, Acompañe a mi voz, decirle al mundo entero, Que soy venezolano, de los que asombró Bolívar, Que te vuelo al mancha, que te vuelo al mancha, De México a la Argentina. Cantar con las venezolanas, con el mismo lenguaje, Con el mismo dolor, con la misma esperanza, Latinoamericana. Cantar con las venezolanas, con el mismo lenguaje, Y el acopo patente, en su oscuro, sabe de sus pies, Y en sus antorazones, guarda el deseo verde, Y en sus antorazones, con el mismo lenguaje, Andarca. Andarca. Acompaña mi voz, decíme al mundo entero Que soy venezolano, de los que son Bolívar Que tengo el almanchán, que tengo el almanchán De México a la Argentina Cantar como es venezolana, con el mismo lenguaje, con el mismo dolor De la misma esperanza, de mi Dominicana, Antarca Y de mi raza bonita, el reino del Caribe Sabe vestir su nieve Y en sus antroamazonas, guarda el tesoro verde, el alma indioamericana, Antarca ¡Gracias! ¡Gracias!